Vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones. Como les dije anteriormente, dos avisos tenemos por acá. Información del programa Súperate y también un aviso del bono a mil señores del Ministerio de Educación. Recordándoles que tienen que suscribirse al canal, los que todavía no lo han hecho. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las informaciones. Primer tema que tenemos, señores. 14-24. Programa 14-24 ya está disponible. Hoy, señores, martes 28, desde hoy, martes 28, los estudiantes de 14-24 pueden cobrar su bono que le ponen mensualmente. Entonces, pasando a otro tema, la administradora de subsidios sociales, Hades, ha puesto en circulación un aviso de Hades Informa, donde dice, La nueva tarjeta Súperate con chi no posee el nombre de persona beneficiaria. O sea, que el plástico, señores, el plástico no posee el nombre de los beneficiarios. Quiero que sepan, eso es un aviso prácticamente para las RAP, las redes de abastecedores. Yo, este tema lo traté anteriormente, ¿verdad? Los primeros operativos que se realizaron, sí traían los nombres de los beneficiarios, pero esto estaba contribuyendo a la lentitud. Sería bueno que traigan los nombres, pero el proceso es más lento, el proceso de la entrega, teniendo en cuenta que en los primeros operativos que se hicieron, más de 26 mil beneficiarios del programa Súperate que recibieron tarjetas nuevas. La realidad es que no fue esa cantidad de personas con la tarjeta con chi dañado, lo que pasa es que se acumuló porque había solicitudes de reemplazo. Entonces, con las solicitudes de reemplazo, más las tarjetas que llegaron y que se entregaron al principio con chi dañado, que no funcionaban, entonces hacían esa cantidad. Pero lo que se está haciendo ahora es que los bancos están trayendo la tarjeta con chi, la están trayendo en blanco y aquí entonces en los operativos se le designa lo que son los datos personales del beneficiario. Y cada tarjeta, señores, no es que no tenga el nombre del beneficiario, porque verdaderamente sí, no que lo trae, sino que se le designa en el chi, ¿comprenden? Para que sepan eso, en el chi es que están los datos personales del beneficiario. Entonces, pasando a otro tema, pasando a otro tema, tenemos por acá, señores, que el Ministerio de Educación da una prórroga hasta el 30 de noviembre, hoy estamos a 28, hasta el 30 de noviembre para poder cobrar los fondos del bono a mil. Ustedes saben que muchos beneficiarios que todavía a la fecha no han cobrado el bono a mil. Entonces, esos beneficiarios, que en la plataforma dicen que son beneficiarios, pero nunca les llegó el código y por eso no cobraron, yo les recomiendo que si usted en la plataforma dice que es beneficiario, vaya y pase por el banco. Pero eso ya, antes del 30 o de aquí al 30, el 30 es el último día para que usted cobre eso. Nota importante, si usted se verifica en la plataforma y le dice que está en proceso, no le recomiendo que vaya. No se lo recomiende. Ahora, los que fueron aprobados, si pueden ir, entiendo que incluso sin recibir el código, pueden pasar por el banco, porque en el banco ellos lo verifican y allá la gran mayoría han cobrado así sin el código, para que sepan eso. Esto es el bono a mil, de mil quinientos pesos, el bono que entregó el Ministerio de Educación a principio del año escolar. Todavía tienen tiempo de cobrarlo, lo que todavía no lo han hecho, si son beneficiarios en la plataforma. Entonces, por acá tenemos, tenemos un mensaje, tenemos por acá un mensaje, un bono en la tarjeta. Yo quiero hacer un comentario con respecto a este tema. Es importante hacer un comentario con respecto a este tema. Bueno, miren, los beneficiarios del programa Súperate, que tienen tarjeta, están esperando un bono de mil pesos, o un bono en su tarjeta. Voy a ser claro con este tema. No es seguro que pongan bono en la tarjeta del programa Súperate, sino que reciban el pago normal de diciembre. Vete para donde, Dori, a favor. Vete para allá. Disculpen, señores. Dori Nelly. Dori. Pon un muñequito para los dos, por favor. Entonces, como les decía anteriormente, miren, el año pasado hubo una confusión. Se decía que habrían bonos. No fue claro si hubo o no bonos. Lo que sí sabemos, que en diciembre del año 2022, algunas personas recibieron bonos de mil pesos. Pero, ni Súperate, ni la administradora de sus siglos sociales, habló de que iba a entregar bonos en la tarjeta el año pasado. El año 2021 sí lo dieron. Sí, señores. En el año 2021. Diciembre del año 2021. Pero el 2022 fue una confusión. Se lo pusieron algunos. Ellos nunca dijeron que iban a poner. Este año, le voy a decir una cosa. Este año, no se ha hablado de bonos en la tarjeta. Todavía la administradora de sus siglos sociales, ni Súperate, ha dicho que va a poner bonos en la tarjeta. Aunque lo pongan. Posiblemente sí lo pongan. Pero ellos no han dicho que lo van a poner. Y como el año pasado se lo pusieron a algunas personas y no dijeron que lo iban a poner. Existe la posibilidad de que sí se lo pongan a algunas personas. Pero no a todos. Para que sepan. Por eso, ustedes saben que estuvimos hablando hoy con respecto al registro del bono navideño de 2023. Y prácticamente, este bono navideño no debería ser. La realidad es que no debería ser para los beneficiarios del programa Súperate. Pero el sistema le está permitiendo que se registren. Lo que quiere decir que sí existe la posibilidad de que muchos de los beneficiarios del programa Súperate que se registraron. O que no registraron, porque yo también me registré. Sí, recibamos el bono del 1.500 pesos. No en la tarjeta, sino normalmente a través, puede ser de remesa reserva o a través del código como se ha hablado. Mañana voy a sacar tiempo. Vamos a ver. Tenía un problemita en el carro en la mañana. No pude hablarle del tema. Estoy investigando algo, pero he tenido inconveniente. Tuve que dedicar un poquito de tiempo a la máquina, ¿verdad? Que es la que me transporta. Es posible que mañana yo sí pueda hablar con respecto al código. ¿Me entienden? Porque hay unos detalles que estamos investigando, pero ese tema será en los próximos días que lo vamos a tratar. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver en los próximos días. Ustedes saben que se dijo que ya a principios de diciembre, el día 4, por ahí, inician los pagos. De inician los pagos de ese bono navideño 2023. Lo que quiere decir que antes del día 4, en la misma plataforma donde usted se registró, que cuando usted se verifica, ahora dice que ya usted está registrado, le va a tener que decir si usted califica o no y si se lo aprobaron o no. Para que sepan eso. O van a recibir los beneficiarios el código de cobro de dinero en efectivo. ¿Comprenden? Así que vamos a continuar por acá. Aquí hay un mensaje. Hay un mensaje que yo le quiero leer, señores. Es un mensaje que me escribió una seguidora nuestra que dice, con respecto al tema, de un comentario que yo hice, de unos invitados que están haciendo los dirigentes políticos, principalmente los que se encuentran en el gobierno, listado de beneficiarios, listado de personas para conseguirle bonos navideños de plástico. Oiga lo que dice una persona que me escribió. Dice, Buenas tardes, santo. Dios te bendiga. Tú tienes razón. Sobre esos datos personales que recogen antes de entregar los bonos en la tarjeta plástica. El año pasado, a mí y a mis compañeros de trabajo, fue un dirigente político del PRM y nos pidió a nosotros que nos anotáramos en un listado y todos nos anotamos y le dimos copia de cédulas y nunca nos entregaron esos supuestos bonos. ¿Por qué yo trato este tema? Porque déjenme decirle, déjenme decirle, señores, que existe la posibilidad, oigan bien, existe la posibilidad de que agarren de que agarren esos datos de las personas para conseguir bonos y luego activen esos bonos con los mismos datos de esas personas pero que los bonos no lleguen a esas personas que se registraron. Así que ya ustedes saben.